y hola amigos amigos de youtube estamos con un novio para el canal chicos en este episodio como pueden ver estamos aquí en geometría que pasa en geometría pues les voy a enseñar a como en la creación de niveles como crear estructuras de movimiento para la gente que no sepa cierto por ejemplo como hacer esto es más que yo no tenga ningún nivel vamos a crearlo acá vamos a ponerle tutorial cierto? listo acá bueno chicos entonces lo que les voy a enseñar es como hacer estructuras bueno a eso me refiero a como hacer estas estructuras que se muevan pues bueno normal lo que vamos a hacer es por ejemplo termina acá entonces como es el bloque que más nos guste y acá voy a hacer lo que sería ya los bloques que tú quieras le voy a poner bastante así entonces que vamos a hacer lo metimos a edit le damos acá donde dice sweep y empezamos a seleccionar los cubitos listo le damos aquí donde dice edit group y le damos en yo en este caso le doy en el 2 porque yo ya tengo la número 1 que es la primera que hice en el caso de ustedes pongan la 1 entonces yo pongo la 2 y le doy en add cierto y ahora le doy en ok bueno ahora lo des selecciono acá ahora vámonos a build y aquí en BG y acá donde dice move este lo ponemos lo que sería acá donde queremos que haga el efecto entonces le damos en edit object que está al lado de edit group y escondemos la número en su caso acá este esto es lo que queremos que queremos que se mueva en mi caso pongo el 2 porque ya como si yo encuentre pues el 2 entonces pongo el 2 y quiero que se muevan acá por ejemplo tú quieres que se muevan 5 bloques tienes que poner 50 en un bloque son 10 así usualmente acá es para la derecha para izquierda arriba y para abajo entonces pongo cero 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 es que esto es complicado entonces quiero que se mueva para la derecha 10 bloques a una velocidad de pongan a la misma velocidad puede ser un minuto y 22 segundos cierto bueno le damos en ok y ahora mire lo que pasa espere espere que no se que paso ahí no se porque se mueve ese espere yo hago algo a ver de cual salgo bueno chico no hay que pasar pero bueno espere yo pongo lo que hiciera acá pero por qué guata a ver a ver chicos que eso está a ver que no sé por qué pero si le iniciar acá a ver chico esto está bugueado a ver entonces da que espérate que me va a tocar hacer hacer la prueba con el primero porque no sé bueno lo que vamos a hacer es poner las estructuras que queramos en caso de poner estas ya saben lo deseleccionamos le damos en el group en el 1 ahora sí ya lo que sería le damos deseleccionar buscamos el cosito de move lo ponemos en el segundo bloque le damos en el object ponemos el 1 que se mueva no no acá no es acá no es acá no es 10 bloques a una velocidad diminuto y 42 segundos ya sea ya sería algo así chicos así por ejemplo entonces termina acá otra estructura que sería esta espérense ahí entonces por ejemplo le damos seleccionar ahí le damos edit group no 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 si edit group le damos en el 2 ahora y ok deseleccionamos y ponemos el cosito de move en el segundo bloque también y le damos edit object le damos en el 2 que es le damos que se mueva no 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 acá lo vamos a hacer que se mueva de para arriba sabe este acá es para los latas pongo 0 entonces acá que se mueva 5 bloques hacia arriba o sea serían 50 una velocidad de menos de 3 segundos vamos a ver si bueno si ven chicos a eso me refiero entonces espérense le pongo un bloquecito acá es para que no bueno pues pérate yo como para que vaya más rápido es cierto entonces le damos otra vez acá y lo pongo más bajito 86 no 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 entonces espérense yo lo corro para acá lo voy acá y lo bajo más bueno chicos ya sobre todo por hoy ya ustedes pueden empezar a crear niveles así bien guay yo no solo les quería dar una prueba ya si ustedes quieren que les enseñe como crear bloques falsos que sería esto mira chicos algo así miren me refiero a algo así miren bloques falsos No se ha perdido porque hay unos y entonces y bien chicos ya esto fue todo por hoy si quieren que les enseñe a hacer en los bloques falsos solo dejeme en los comentarios y Y por ahí espero que les haya gustado No olvides suscribirse Y activar campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de mis videos Directos, vlogs, etc Si tío que te parecen mis videos Que te parece el canal Comparte el canal Y bueno chicos sin nada más que decir Se despide su amigo Motherhack Y bueno chicos sin nada más que decir Y bueno chicos sin nada más que decir Y bueno chicos sin nada más que decir Y bueno chicos sin nada más que decir